El agua de arroyos y ríos desbordados ha arrasado esta madrugada con todo lo que se encontraba a su paso. El paisaje esta mañana era desolador. Caminos, puentes y muros destruidos, árboles arrancados y arrastrados, tuberías rotas, acumulación de tierra y plantas, coches hundidos y desaparecidos y viviendas inundadas. Seis personas fueron desalojadas y reubicadas en un hostal del municipio y otras dos que viven en el antiguo molino del puente de Pereila tuvieron que ser atendidas por hipotermia y ansiedad en el Hospital Clínico de Málaga. El río alcanzó hasta la segunda planta de la vivienda, que ha quedado totalmente destrozada, al igual que la conocida como Casa de Anet en el antiguo puente de la Ermita. Y es que en la zona de Albuquería se han registrado 250 litros de agua. Los afectados no han visto esta estampa en décadas. Llevo aquí 43 años y nunca he visto el río subir así. Creo que es la primera vez que sube tanto, ¿no?, desde siglos. Podemos ver hasta dónde ha llegado el agua en la casa. Ha sido espectacular, ha arrasado con todo lo que tenía ahí fuera, ¿no? Sí, había una casita aquí delante, que era la cocina y un horno de pan y no queda nada. Bueno, y aparte se ha llevado toda la ribera del río, toda a un lado y a otro, y parte del puente, que es un puente con muchísimos años de historia también. Sí, el pancal más bajo del lado está ahí, se ha ido, ¿no? No queda nada. Ahora queda mucho trabajo por delante, ¿no? Sí. ¿Vas a intentar recuperar esta casa que es emblemática para el municipio de Coen? Vamos a ver si hay ayudas de la Junta de Andalucía para hacer eso, porque no creo que nosotros podemos. El río Pereila, desde Albuquería y a lo largo de todo su recorrido hasta llegar a Río Grande, ha causado estragos en riberas, huertas y puentes. También lo ha hecho Río Seco, en la entrada conocida como Los Callejones. Esta mañana aún no se conocían todos los daños al otro lado del río, ya que era imposible la circulación por la zona. Yo sí la he visto antes, antes de haber puentes también se ha llenado bien, pero sin puentes, pero ahora está el puente igual. Pero los destrozos no se pueden calcular todavía, ¿no? Eso no, ahora hay que pasar para allá para ver lo que ha hecho. Yo tengo 66 años y yo no lo he conocido esto nunca. Los ríos, como yo he visto, es de Pereila y este no lo he visto nunca. Y ahora deseando de llegar, así podemos llegar a la huerta, porque tenemos animalillos, tenemos gallinas, para ver que hay, seguro que hay algo gordo allí también. Porque antes cada agricultor se encargaba de limpiar su zona de río y no llegaba con tanta maleza como vemos hoy en día. Ahora lo peor que hay es que no hay limpieza. Esa es una de las cosas peores que hay, que no hay limpieza. Tantas máquinas como tenemos y no se dice, pues este río hay que limpiarlo y hay que ponerlo en condiciones para cuando venga una cosa como la que ha venido. ¿Tampoco dejan a los agricultores de limpiarlo? Tampoco lo dejan, claro. No es decir, te prohiben te cortar una caña en el río, pues entonces. La noche y la madrugada han sido intensas. Servicios operativos, policía local y bomberos trabajan desde primera hora de la mañana para despejar caminos y accesos de partidos rurales que han quedado aislados con numerosas familias sin poder desplazarse. El suministro de agua también se ha visto afectado esta mañana por problemas en los pozos. Tenemos que lamentar mucho, mucho daño en el ámbito rural y en las carreteras. Venimos de ver la carretera Coim hacia la ermita, la antigua carretera Coim-Monda, a la altura de Río Pereila y aquello, como digo, está realmente en una situación que va a costar muchos miles de euros poder restablecer aquello, puesto que el agua se lo ha llevado todo, se lo ha llevado absolutamente todo. La carretera está cortada, hay un árbol que cruza la carretera de grandes dimensiones y eso ha causado unos daños tremendos. Aquí en Albuqueria también hay unos daños extraordinarios, los callejones, la entrada de Río Seco también, las charcas, en fin, hay muchos, muchos daños y muchas familias que todavía están aisladas que no han podido pasar por motivos de la cantidad de agua que pasa por los ríos, arroyos o por los caminos que transitan y, indudablemente, bueno, pues una gran culpa de todo esto lo ha tenido la no limpieza de los cauces de los arroyos y de los ríos que ha provocado que ante la maleza, ante la gran cantidad de suciedad que acumula, pues el agua ha tomado otro camino. Y como ejemplo tenemos esto, es decir, el agua va por su río, por su cauce y cuando encuentra dificultad, pues qué hace, pues se va a la zona más blanda, que es esta de aquí, y todo el torrente de agua, pues ha ido a la zona más blanda, con lo cual ha arrastrado todo lo que es material, árboles, tierra y todo. El casco urbano, donde se han registrado 180 litros, no ha sufrido daños. Representantes institucionales y un equipo técnico municipal han estado recorriendo las zonas afectadas para valorar los daños causados que han sido muy cuantiosos y que se tendrán que afrontar con la ayuda de las administraciones autonómica y central. A simple vista, tenemos que decir que la relación va a ser muy, muy cuantiosa y que nos va a costar muchísimo dinero, con lo cual, naturalmente, tenemos que pedir ayuda a las administraciones, tanto a la Junta de Andalucía, en cuanto a las competencias que le corresponden, como al Gobierno central que tendrá que declarar esta zona, todo lo que es el Guadalhorce, incluso tenemos conocimiento de que en Estepona han caído 270 litros también de agua, en Marbella también, bueno, pues tendrán que venir los responsables políticos, tanto del Gobierno central como de la Junta, y hacer una valoración y, naturalmente, implementar ayudas y medidas para que nosotros, los ayuntamientos, que somos los hermanos pobres de la administración, los que tenemos escasísimos recursos para llevar el día a día adelante, pues no podemos ahora disponer de 2 o 3 millones de euros, que es lo que puede costar a vos de pronto la arreglo y reparación de todos los daños que estamos viendo en principio. El nuevo año hidrológico que comenzó el 1 de octubre ha arrancado con fuerza, con un registro en dos días de 190 litros en total. Las horas más difíciles se vivieron entre las 3 y las 6 de la madrugada, con un registro de 77 litros, y entre las 10 y las 12 de la noche, con 56. La presencia de rayos también fue continua y notable. Cayeron en varias zonas del municipio, 400, y se registraron entre las zonas del litoral y el Guadalhorce, a lo largo de la tormenta, en cuy los tuvimos muy cerca. El aparato eléctrico iluminaba al pueblo y el estruendo estremecía. Gracias. 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 Gracias.